¡Suscríbete al canal! ¡Qué irresistible! Siempre es el tronito adelante, triunfante, triunfante Porque tiene garra y corazón, campeón, campeón Que proclaman tus parciales, que son inmortales Tu gloria y honor Tronito querido, cuadro invencible Fuerte, aguerrido e irresistible Siempre es el tronito adelante, triunfante, triunfante Porque tiene garra y corazón, campeón, campeón Que proclaman tus parciales, que son inmortales Tu gloria y honor Cristo querido, cuadro invencible Fuerte, aguerrido e irresistible Tronito querido, cuadro invencible Fuerte, aguerrido e irresistible Vamos a ganar Tronito querido fortale, doril, aguerrido e irresistible Fuerte, aguerrido e irresistible Fuerte, aguerrido e irresistible Gracias por ver el video.